¿Y tú quién eres? Prishka ¿Y cuál es tu platillo favorito? Discada Y obviamente, no somos la capital, pero le vamos a poner pimientita recién quebrada ¡No! ¡No más! ¡Se me resbaló! ¡Se me resbaló, güey! ¿Cómo que se resbaló? ¿Cómo no se te resbaló la c***? No, corta el video, güey Entonces, si le vamos a echar pimienta, mejor dejar de hecho que está molida Y se la echo yo El de tu manera, te voy a dejar una ¿Y tú quién eres? Me dicen el Javetas ¿Y cuál es tu platillo favorito? Mi esposa, perdón, las campechanas ¿Qué queso es? ¿Eh? Queso badón, queso badillo, es una mezcla de ambos Ideales, ¿no? Es queso oaxaca, amigos O sea, también es una quesadilla, Javi O sea, no tiene chiste, no tiene pierde Nunca se te ha comido una, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo logras ver esto, Javetas? Es solo una quesadilla ¡Es más que eso! ¿Y si mejor hacíamos un aguachile? ¿Y tú quién eres? Diddy Wings ¿Y cuál es tu platillo favorito? La carnita asada ¿Qué no eres vegana? La carnita es de planta Mira, vas a probar el mío Y te va a gustar Cátale, pero recuerda que lo hice con amor Recuerda que lo hice con amor Oye, se debe de comer Es lo mejor que puedes hacer ¿De verdad esto se reduce a tu vida? Sí ¿Para esto exigiste que vinieras aquí? ¿Para esto querías estar frente a esas cámaras? Esa gente, esa gente es la que está decepcionada de ti Oye, no, no es cierto Ellos te dirán Vete Oye, de verdad está buena esta rosa Como te gusta Sigue aquí Ok, Diddy Ya nada más nos queda montarnos a tu plato Feliz, feliz, feliz Feliz a la cámara ¿Y tú quién eres? Hola, yo soy Sofía Donoso ¿Y cuál es tu platillo favorito? Mi platillo favorito es la pasta Alfredo La verdad, Sofía, es que son unas verduras muy sencillas Ok, no hay pierde No hay por qué de qué preocupar ¡Ah! ¡A la bestia! El espárrago ni es flamable ¡No! ¿Cómo lograste eso? Ya se echaron a perder ¿Y tú quién eres? Omae Wamo Shindeiru Soy el Kenji padrino ¿Cuál es tu platillo favorito? Pues me gustan mucho los tacos de sal Pero hoy se me antoja un Nikuman No, Kenji, tenemos 15 minutos Pero no tengo nada para hacer la salsa, güey Tú tranquilo, tú tranquilo, no pasa nada Vamos ¿Dónde estamos? Vamos a la HB Agárrate Dale ¡Ah, Kenji por ahí no es! ¡Vamos a la HB, güey! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué te va, chiquito? ¡Qué pedo! ¡Es una escolar, Kenji! ¡No! ¿Y tú quién eres? ¡Mimo Space Cato! ¿Y cuál es tu platillo favorito? Torta de chilaquiles ¿Qué te pasa? No sé cómo lo lograste, pero arruinaste esta salsa totalmente O sea, yo sé que no eres mexicana Pero no, 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 está horrible Siento yo, para empezar, que le falta algo de picante Así que déjame arreglo eso ¡Hala, verga! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡HERRIA! ¡Hala, verga! Sí, eso le faltaba Muy bien Pero ¿con qué vas a seguir? Ok, bueno Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar esta salsa Y nada, encontré esto ahí tirado en la cocina también Yo creo que van ¿Y estos topos son del pollo loco o qué? Sí, son topos ¿Sabes cuántos son? 50 topitos más 50 topitos Sí, siento un pito ¿Y tú quién eres? Javier Muñoz No, güey, otra vez, güey Se van a hablar de mí, güey ¿Cuál es tu platillo favorito? El camarón Digo, o sea, los camarones Y los jalapeño boppers Estos gym rants Puro músculo, pero no llegan temprano Ya están aquí Sí ¡Hey, Javi! ¡Oh, oh, oh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sí, sí, bojo Pregúntale, ¿cuánto carga en pecho? ¿Cuándo crees en pecho? Cuatro libras Esto es para hacer corte, bro Una bestia Puedes pasar ¡Hey, Javi! Javido, ¿cómo estás? Te trajo lo que le pediste Aquí está Para que puedas cargar más Dos veces al día Es para un primo ¿De dónde vienes, güey? Pues del gimnasio, ¿ya entrenaste tú? ¡Dame! ¡Hey, Mike! ¿Diezas gatijas? Bueno, estoy bien Y bueno, como te decía, güey Cuando vayas a entrenar Quiero que uses esa Para que puedas cargar mejor ¿No tienes un jale o qué? Pues el gimnasio ¿Y tú quién eres? ¿Qué onda, Mike? El Jordi Estrada, perro ¿Y cuál es tu platillo favorito? Pollo frito bañán salsa jalapeño ¿Pero sabes qué falta, Jordi? ¿Qué falta? Montar Probemos el asunto, Jordi A ver qué tal nos quedó Vamos a darle, Mike Salud Espérate, Mike Yo le quiero poner puré Ay, perro Ah, sí Mención especial Hicimos el puré Caserito ¿Y tú no quieres? No, es de Vamos a ver No le sabes Sí, no le sabes Una, dos Nunca creí poder Llegar a enamorarme Una hamburguesa, Mike No manches Sabe como Sabe a gloria, güey Como cuando andas bien pedote Y luego vas a unos tacos Y te los chingas todos así De que Sabe a gloria No, mames No Está muy cerrado Te quiero mucho En serio Te quiero mucho Wow Qué rico, güey Es que sí Te quiero mucho ¿Y tú quién eres? Millos 999 ¿Y cuál es tu platillo favorito? Milanesa de pollo Un buen espagueti Y un pru de papa ¿Algún consejo que quieras dar? No le echen agua No expriman limón No metan la mano No toquen el aceite Sí Güey Estás loco ¿Y tú quién eres? Nasri De The Pan Magic ¿Y cuál es tu platillo favorito? Chilequiles ¿Tienes danse así? ¿Tienes así? ¡Copíame! 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 ¡Claro que! ¡Dale, batalla! ¡Lo saben! ¡Dale, batalla! ¡Estás así! ¡Felic blue! ¡Yelo, lan, 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 lan! ¡È, lan, 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 gran! ¿Y tú quién eres? Barbie Núñez ¿Cuál es tu platillo favorito? El pozole verde. Oye, Mike, ¿tienes las bebidas? Deja de hablar, ¿no? Ah, ok. Que me cae el hocico, dice Mike. Este. Hinchato agresivo, güey. Vamos a dejar que Mike licúe y hay unas bebidas que tenemos para probar. Hinchato, Mike. ¿Y tú quién eres? Robo 95. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Comida china. Y a mí me gusta hacer la mezcla justo de jugo de mandarina y jugo de naranja. Porque le queda... un poco más sabroso. Buenísimo, ¿no? Si vienes en estofar a cocinar. Sí. Y luego, ¿qué fue? Mandil. Mandil. Ay, ¿verdad? Me explico. Bueno, vamos a pasarle... Tú eres el que no viene concentrado, concentrado. Es que yo soy de darme por la narita. La verdad. Denso. Y me voy a lavar las manos. También. Dale, dale, dale. Bueno, vamos a esperar que nos traigan el mandil del querido robot. Mientras tanto, les voy a rafiar. ¿Y tú quién eres? Lefty SM. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Enchiladas. Más mía, pasaste mamón. Dije, dale, que te envidia para traer, güey. Se van a invitar al programa ese y quieren que tú comías favorita. Le dije, paso vergo. Le dije, se viste un pinche impasole. Ah, pues de hecho, la semana pasada vino una amiga y le hice un pasole. Sí, sí, sí. Yo dije, a lo mejor estoy mamando a la grea. Ah, no, lo que sea. Pero tampoco te pasas de balanza, ¿no? De que caviar con cangrejo atlántico y la madre. Aleta de ballena con patas de... De camarón, de ayer. Aleta de ballena. ¿Unas cositas de queso, mingos, cositas de camarón? ¿Y tú quién eres? Soy la cabra, soy el distinto, el que te reparte el chiste. Como te juego, güey. Soy rival dios. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Barbacoa estilo Monterrey. Yo tengo novia. No, nada, te voy a mencionar porque si no me vas a regañar aquí. Ahorita vi que se acercó a regañarte. Sí, tenía que decirme. ¿Por qué no me has mencionado? Nomás a este cabrón. Y estaba el cabrón al lado. Ah, bueno, porque tengo novia y pues con ella empecé a grabar contenido como de novios así. Ah, y luego allá tengo mi yupa yupa también al lado que me acompaña. ¿Cuánto lleven de novios? ¿Él y yo o él y yo? No, con mi novia ya llevamos... ¿Cómo me haces esa pregunta aquí? Pues, no sé, creo que se enoje. ¿Qué me preguntaste? Bueno, Dana, ¿cuánto llevan tú y él de novios? Ah, te preguntaba a ti. ¿Dos meses? ¿Dos días? Dos años. Dos horas. Dos años. Dos minutos. ¿Y tú quién eres? Juan de Dios G. ¿Cuál es tu platillo favorito? Un sushi culichi, de esos que le faltan el respeto a Japón. ¿Qué probabilidad hay de que metas la mano? Una, dos, tres, dos. Bueno, consideramos nuestra amistad. Bueno, ajenme sordeo. Entonces, las canciones. Cantas bien bonito. Sí, la gente siempre dice dos. Siempre. Neto, ya lo has comprobado mucho. Sí, siempre juego y siempre gano. O cuando dices piedra, papel o tijera, la gente la primera que pone siempre es... A ver, ¿cuál? Piedra, papel o tijera. A huevo, sí. La gente siempre pone esto. Pones esto y ganas. Eh, pero tú siempre pones piedra. Sí. Pero ¿y si te ponen papel? Pues vaya, ¿sabes que siempre pongo piedra? Y la gente siempre pone tijera. No, no, o sea, que te pongan a ti papel. Te lo van a comer. Ah, no, sí, sí, pero pues no van a saber qué van a poner piedra. Pues soy inevitable. ¿Cómo dice Thanos? Soy inevitable. ¿Y tú quién eres? ¿El cuento que está? Bueno, Daniel Borja. ¿Y cuál es tu platillo favorito? El chicharrón, viejo. Oye, espera, perdóname. Perdóname, perdóname. Sí, sí, sí. Ah, no, estoy bajo. ¿Es así o al revés? Sí, sí. Es que luego me salió en TikTok que era al revés. Ahora sí, Rafa Pavón. Discúlpame, güey. No, perdón, perdón. No, sí, vino y le dije, ¿sabes qué? De entretenimiento te voy a hacer primero el... Eh, no sale. No, es... Gíralo. Así. ¡Oh! Y luego Rafa... Es que sí está emocionante, ¿verdad? Sí, güey, yo me lo dije, ¿qué? Ah, qué frisa. Todos cuando vienen se quedan sorprendidos con eso. No. Lo peor es que ya no lo venden. Ya no lo venden. Pues también. ¿Y tú quién eres? Kareli Ruiz. ¿Y cuál es tu comida favorita? Las flautas. ¿Qué tan tolerante eres para el picazo? No, no mucho. Tranquila, está bien. Son adictivas, güey. Sí, está para acompañarla con una horchata, sí. Ay, la verdad, están súper ricas. Digo, la forma en que yo las preparo son muy diferentes, pero la verdad, me gustó la carne, la salsa. Necesito que me pasen las recetas para quitarte el trabajo. Ahora vamos a probarla de nuevo porque me volví adicta a estas flautas. ¿Y tú quién eres? Andrés Garza. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Los chilaquiles. Obviamente la más lógica, capital, güey. Si tú tienes lana invirtiendo, güey, 10% de 10 mil pesos, güey, son mil pesos. 10% de 10 millones, un millón de pesos, ¿no? Eso es muy lógico, pero para mí es de que... Fueron muchos números. La animación de este hangover, güey. ¿Y tú quién eres? Carlos Velcas, a.k.a. El Padrino. ¿Y cuál es tu platillo favorito? El pollo licuado. Nada, es pedo de las quesavirrias. Siempre como que te digo, me mentalicé, güey, que no me gustaban las matemáticas porque también siempre decía como que, güey, ¿cuándo, vergas, voy a usar esta mamada para la vida, güey? Sacas de que despeja Y y X para que te pueda cobrar tu gancito. Pues, no, güey, no mames. La neta, sí no me gustaban, güey. Nada, yo estoy de igual, la verdad. En mi parte era porque no las entendía. ¿Pero te gustan o no? Yo siento que debería aprenderlas, entenderlas, pero no, no, no soy. ¿Y qué te gusta? Como que qué materia es la chida, güey. Se me olvidó, mi hija me quita. Soy más como de... No sé, bro. Soy más de pollas. No sé, no sé, no sé. Güey, casi escupo este pedo del chile. De que, mame, bro, mame. ¿Y tú quién eres? El borrego. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Pasta con champiñones. Ahí está. ¿Un buen bocado? Un buen bocadín. Ok, a ver, dale. ¿Listo? Aprovecho. Dos, tres, ahí. ¿Qué te apagaste? De salón. De salón. ¿Y tú quién eres? Yami Roots. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Los mariscos en bolsa. Acá, crawfish. Te puedo enseñar a hacer twerk si quieres. ¿Cómo es twerk? ¿Sabes qué es twerk? ¿Así, no? Sí, así es. Es que, a ver, yo hago uno, pero es muy tieso. No sé, califícame. Califica mi perreo. Ok. O sea, es así y así. No, pero ¿por qué mueve? No, tienes que mover... Tienes que mover tu perra. He visto perros vomitar. Y nada peor que esto. No es cierto. No, pues es que la gente mueve la espalda y el abdomen y se tiene que moverte la cadera para abajo. ¿Así? No, estás moviendo la espalda. Mira, te voy a agarrar tu espalda. Mueve tu cadera para arriba. ¿Para arriba? ¿Por qué en círculos? ¿Entonces cómo es? Mira, es que puedo hacer esto. Es de la cadera para arriba. O sea, si te fijas, mi espalda no se mueve. Chema, ¿esto te excita? Oye, es que tienen una convivencia muy extraña entre ellos. Como que se gustan, como que no sé si son hermanos o algo más. Somos todos amantes aquí. Ah, qué padre. Pero por eso te digo que hay mucha unión. Sí, se ve. Se ve, se ve. ¿Y tú quién eres? Bastión del Fin. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Los tacos de camarón. Pero me gusta más tu camarón. Wow. Y pues es de la chingada, güey, porque soy de Veracruz, güey, y me apellido Delfín, cabrón. Así es. No es un nombre que me inventó. Yo pensé, o sea, en un punto cuando te empecé a seguir en redes, que decía, Bastian, ¿Delfín o Delfino? Delfín. Delfín. Delfín es tan culento. Más. Delfín, yo dije, ah, pues se lo puso de mames, ¿no? Si es así. Güey, alguna vez me dijeron, güey, ¿y por qué Delfín, güey? O sea, ¿qué hay detrás de esta historia? Yo, no, me cojo el Delfín, güey. ¿Y tú quién eres? El ingeniero pa, Esquipe Ramírez. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Un pulpito zarandeado. ¡Yay, yay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Carnal pulpo! ¡Carnal pulpo! Se hizo canon en el meme. Maldita sea, güey. Va, mira, de hecho lo voy a poner. El fruto de mi esfuerzo en el piso. Tranquilo, era el pene, era el nepe. ¡No! ¿Y tú quién eres? Chem Animals. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Pues, soy bien carnívoro, así que unas costillotas, yo creo. Güey, luego yo vi una teoría bien cabrona que nuestras futuras, ¿cómo se dice? Sí, futuras generaciones van a tener unas manos diferentes, güey, por el uso de tabletas, teléfonos y eso. Güey, pues yo, por ejemplo... Ah, es un pedo de que... El dedito, ajá, yo sí lo tengo así, eso sí está doblado. Pero, ¿sí crees que sea eso? Sí. ¿Eso o la p***? Nada, no es cierto. Es aquel dedo. No, sí creo que es el teléfono. Y también de que el cuello se nos va a hacer una joroba de estar así. Sí, machín. Sí, ya uno, güey. Es que nadie usa el teléfono así, pues. No, aguanta. Eso me puse a tripear yo, pues, de que... No, no. Siempre estás así, así estás parado, sentado, acostado, como sea, siempre inclinas la cabeza. Sí, machín. Bueno, acostado no. Imagínate que se nos refuerce la cara de los putazos que te metes si estás en el saldo. ¿De qué tú decís? Sí, fue una evolución bien necesaria, así que una almohadilla aquí se nos haga así. Y enfrentan el vato. Como una beluga. ¿Y tú quién eres? Travis Johnson. Earl Mitchell. We are Hughes of Texas Legends. ¿Y cuál es su platico favorito? Mole. ¿Ahorita qué edad tienen de your age? Eh, uh... 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 40 años. 40? No, 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 40. 40. 40, ok. 41, Jesus. 41. Just turned 41, yeah, 41, I think. 35. Ah, 35, ok. Yeah. Ah, mira. Se ven jóvenes, se ven jóvenes. How old are you? 20. 20? Sí. Yo espero. I wish. You got good joints. You got good, good. 20 years old. Muy bien, muy bien. No kids? No kids. No, no, no. Obviamente no tengo niña. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ustedes tienen hijos? ¿Tienes hijos? Cero. ¿Cero? Ok. ¿Y tú? Cinco. Cinco. ¡A la bestia! ¡Encrito la mezcla! Ok. ¿Y tú quién eres? Vane Amador. ¿Y cuál es tu platillo favorito? La lasaña vegetariana. ¡Ay, esta azúcar está gigante! A poquilla. ¡Ah, la tapa! ¡Oh, Dios! ¿Qué pedo? Vane, vienes a destruir mi cocina. Increíble. Vierta con la estufa. Le voy a poner un puñito nomás. ¡Ay, no sé qué hice! No, ahorita lo arreglamos. Ya, déjalo así. Y ahorita, al salir, me das el ticket, ¿no? Bueno, ahí te mando la factura, Vane. ¡Cómo manches! Vienes a destruir mi cocina. ¿Y tú quién eres? Easy, Benny. Easy, sí somos gemelos. ¿Y cuál es su platillo favorito? Virriamen. Tú entenderás, ¿no compartirías novia con tu hermano? O sea, creo que nadie lo haría. ¿Lo harían? Ah, no, yo no, pues son gemelos. No, pero una vez una cosa chistosa. Ok, una chava llega y les dice, no, es que quiero con los dos. No. Con permiso. Y la chava, propio. Estábamos en un antro y su exnovia, que era su novia, me abraza de acá. Ok. Y yo vuelto todo sacado de onda porque la que era mi novia en ese momento la tenía enfrente de mí. Entonces, la persona que me abrazó no podía ser mi novia. Ok. Y volteo y me ve, y luego, luego que me ve, se da cuenta que no es easy. Ok. Porque sí, cuando tenemos novia nos reconocen de volar. O sea, hasta por la voz, de espaldas y todo. Y volteo y me ve, ay, no, qué pena. Y se pone roja y se va corriendo. Y viene a llorar conmigo. Y le digo, tranquila, no pasó. Tranquila, preciosa. Yo también lo sentí. Oye, eso es verdad. ¿También tiene sentido? No, no, no. Si le empezó a dar patas, no, machín. Dale más fuerte, dale más fuerte. ¿De verdad no lo sientes? ¿Y tú quién eres? Soy Wefere. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Sushi. La verdad, si quieres pegar en internet, no está tan cañón. Solo agarras lo que ya está pegando, lo copias. Sí. Y ya, o sea, tienes que tener un poquito de personalidad. Pero más allá de eso, la verdad es que no está tan difícil. Amigos, ahí está el secreto. Si alguien quiere empezar, solamente copien lo que él hace. Y eventualmente un video les va a pegar, se los juro. Así un wey. ¿Y tú eras? Sí, sí, literal. O sea, ¿estás de acuerdo que si alguien te copia ahorita eso, algún día algo le va a pegar? Nada más es picar piedra. Maldito el que haga eso, ¿eh? Pero luego colaboramos. Sí, sí. ¿Y tú quién eres? Ponte a cocinar, cara de... bueno, Peter, wey. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Bolillo relleno. Oye, ¿a ti sí te gusta comer? Sí, machín. No, yo me puedo comer un kilo de cuche y no hay pedo. ¿Y no hay aire? Me lleva el aire y me tengo que poner piedra para que no me lleve. ¿Cuál es tu secreto? No sé, bro. La chaqueta. Vean, hombres de cultura aquí, de sabiduría. Es que yo les he dicho que sigan la dieta del caballo, wey. Paja y agua. Ah, wey, opa. Esa es. Mírenos. Mírenos. ¿Y tú quién eres? Sí, mi amor. Yo voy por... yo paso, yo paso. Ah. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Torta de Chila Killers. Pero, no sé, me gusta mucho Rake. ¿Rake? ¿Qué es Rake? ¿Eh? ¿Rake qué es? ¿Es un género o es una banda? Es una banda. No sé quién es Rake. Ah. Son... es... Ok. Creo que sí. Pero son muy bien. Son... llevan rato, ¿no? ¿O no? ¿No? En inglés, ¿no? En inglés, ¿no? Rake. Ah, ya. Los virus. ¿Y tú quién eres? Melisa Dom. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Espagueti Alfredo con pollo. Suficiente queso. Échale más. Es que soy intolerante a la lactosa, Meli. Échale más. Parmesano, cheddar y chihuahua. Nice. Me veo intoxica en el TikTok. Algo que no conozcan. Nah. No es algo que no conozcan Meli. ¿Y tú quién eres? Javier Aquino. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Eh... picaditas oaxaqueñas o memelas, como le decimos nosotros. Cuando te enfrentaste contra Messi, por ejemplo, ¿fue en un partido de selección? No, en Villareal. No, en Villareal Barcelona y Rayo Barcelona también. ¿En qué año era? 2014, 2013. Era como que el prime prime de Messi, ¿no? Messi estaba volando. Messi era imposible frenar. No, mancha. ¿A ti qué posición estabas en ese partido? En ese partido me tocó extremo. Ahí jugaba extremo todavía. Entonces... Ok. No me tocó marcarlo, gracias a Dios. Está fue como que... Sí, sí. No era defensa todavía. Entonces... La neta, que se rifen otros. Sí. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. No, ¿tú crees que...? O sea, porque hay muchas... Aquí entre amigos lo hemos hablado, que... Creemos que muchos de los jugadores no quieren ni tocar a Messi donde saben la... Ah, no. No es que no lo quieras... Imponencia que es. No es que no lo quieras tocar. Es difícil detenerlo. O sea... Ok. No es que no queramos. Es que no se puede. No es que... Detenerlo es complicado. Entonces... No es que no lo quieras tocar o no. No, simplemente que... Pues... Agarrarlo está difícil. ¿Y tú quién eres? Marc Gaiman. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Enchiladas suizas. Yo no sé qué estás esperando para abrir el restaurante, Michel. Restaurante en proceso, pole. Si lo dejas en obras. Que esté en obra gris. Que sea la temática. Tú tienes visión. Lo que soy un genio del marketing. Lo dejas. Qué rico es todo, eh. No, grifadísimo, el chef. La neta. Esto fue como una cita, güey. Nomás que la grabamos. Yo encantado. Una cita. Sí, tal cual. No me habían tratado así de bien en un rato, eh. Pues mira, yo creo que como ya probamos el postre, hasta aquí podemos dejar este episodio. Pues sí. Es tu canal. Tú dices. Aquí lo vamos a dejar, amigos. Marga, últimos comentarios. Pues nada. Nos vemos en YouTube naranja. No es cierto. Ya. Nada. Muchas gracias por invitarme, chef. La verdad es que, güey, me mama esa idea de inventar cosas. Eso está increíble. Y lo digo en serio. No es porque no me pagaron. No todavía. Aún me cae el depósito. ¿Y tú quién eres? Así es, Núñez. Así es, Núñez. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Los mariscos. Y ahorita que la empanicemos nos vamos a batallar. Uh, falta la empanizada. Yo soy bueno empanizando, güey. ¿Esto? Esto es una competencia de empanizados. Yo ahí pierdo. ¿Y tú quién eres? Yo soy Pipe Bueno desde Colombia y estoy aquí para que la pasemos una belleza. Yay, yay. ¿Y cuál es tu platillo favorito? ¿De la mexicana o colombiana? Mexicana. Barbacoa de pollo. Grande. Eso. Así, así, así. Más, más, más. Más machín. Es una cuerda a otras cosas. Ya traes práctica, ¿no? Sí. Ok. Se escucha, se escucha. Eso. ¿Esto lo he terminado? No, tú solo tienes experiencia. Claro, como está más joven. Eso. El de la paja, bro. ¿Y tú quién eres? Rocío de T.A. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Gorditas, pero estilo Sinaloa. O sea, soy platita en valorando. Bueno, a ver, yo no entiendo eso. Pero, ¿está difícil llegar a plata? Lava platos en cocina. Lava platos en cocina, equivalente a plata. No borran eso. No, ya. No, pues este... ¿Qué es el chão? No, pues está triste. No, échale ganas, mi hijo. ¿Y tú quién eres? Pura raniza, cabrones. Alana. ¿Y cuál es tu platillo favorito? El caldo solpeño. Diego me dijo cuando regresó de venir de grabar contigo. Llegó bien contento y dice, comí deliciosos. Sí. Hombre, la pizza que hice. Dijo que había sido la mejor cita que había tenido en su vida. ¿Así dijo? Sí. Hoy lo quemé. ¿Así dijo? Digo... Más porque te pongan las pilas, ¿eh? ¿A poco sí? ¿A poco sí? Sí. Bueno, o sea, no fue tal cual. O sea, dijo... Si volviera a morir... ¿Y tú quién eres? Sebastián Esquivel. Eugenio Esquivel. ¿Y cuál es tu platillo favorito? ¡Viejo! Guayu con oro en el porfirio es un festín. ¡Chau! Eugenio. Dígame, viejo. ¿Qué pasó ayer? ¿Ando bien crudo? No sé qué pasó ayer. Me pegué un pase y la peda conecté. Con dos güeronas en el palas desperté. Y al empie en toda mi feria le aposté. Chalino y michelle. Gorra de gallos, alucinas y me creen. Gastando feria que jamás imaginé. Y si está sucia, aquí la alamos bien. ¡Eiga! Lo sé.